¡Suscríbete al canal! Y yo sí quiero investigar qué tal ha sido la experiencia aquí de unas clientas que siempre están por acá en esta peluquería. Bueno, Laurita, cuéntanos cómo te ha parecido. Bueno, Karol, la verdad es que Herbit Salón es increíble. El pelo, mejor dicho, me mejoró demasiado con la hidratación que me hicieron y tiene demasiados servicios más. Entonces, para que vengan y conozcan. Un año de hidratación. ¡Gracias! ¡Gracias!